Más de 6 millones de personas visitaron el mayor santuario mariano del mundo, la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en el Día de la Patrona Mexicana. Entre los asistentes estuvo el Papa Francisco. Durante la homilía, el pontífice cargó duramente contra la desigualdad social. Qué difícil es presumir de la sociedad del bienestar cuando vemos que en nuestro querido continente americano se ha acostumbrado a ver miles y miles de niños y jóvenes en situación de calle que mendigan y duermen en las estaciones de trenes, del subte o donde encuentren lugar. En opinión de la mayor autoridad eclesiástica, una sociedad como la actual, instalada en la desilusión, pone en riesgo no solo el presente, sino el futuro. Frente a esta desconfianza imperante, el Papa destacó el ejemplo de las mujeres, víctimas de violencia, pero luchadoras, que anteponen la vida a la indiferencia. Mensaje político y social de Francisco en el tercer año consecutivo que preside, una celebración en honor a la Virgen Morena.